La sala COVID corresponde a un área específica para atención de usuarios con sintomatología respiratoria. Mientras se hace todo el proceso de confirmación de las pruebas COVID, pues es un área exclusiva para atención de ese tipo de usuarios. En este momento tenemos habilitadas 12 camas, que son un área de acceso especial y exclusivo. No se cruzan con otras áreas como urgencias y hospitalización. Estamos organizando con el municipio de San Gil la posibilidad de adquirir unos equipos para reforzar un poco la capacidad tecnológica de esta sala con unas camas, unos monitores de signos vitales y unos ventiladores. Es un proyecto que se encuentra justamente en espera de aprobación por parte de la Secretaría de Salud Departamental. Estamos presentando los estudios y los estudios de mercado para poder lograr esta aprobación.